noticias de venezuela y el mundo de última hora la conversación entre vladimir putin y joe biden el presidente de los eeuu que tiene temblando a nicolás maduro noticias actuales 24 7 noticias al instante el presidente de rusia vladimir putin invitó este jueves 18 de marzo a su homólogo estadounidense joe biden a mantener una conversación telefónica durante el día de mañana viernes y el próximo lunes después de que éste le calificará supuestamente de tomar acciones para dar de baja personas en una entrevista televisiva vladimir putin y joe biden van a tener que aclarar algunas cosas y de llegar a ciertas negociaciones desestabilizarían a nicolás maduro porque ladimir putin quiere que se fijen y se mantengan unos buenos lineamientos y unas buenas negociaciones entre rusia y eeuu y así quitarían a nicolás maduro del medio no lo dejaría para después yo quiero viajar el fin de semana a descansar un poco a la taiga así que podría ser o mañana o el lunes estamos preparados para hacerlo a la hora que convenga a los estadounidenses señaló putin en el canal de televisión rosia 24 la taiga siberiana un bosque boreal es el lugar de descanso preferido de putin en los últimos años podríamos hablar sobre las relaciones bilaterales y la estabilidad estratégica además sobre la solución de conflictos y sobre los problemas que enfrenta actualmente la humanidad como la lucha contra la pandemia entre otras cosas señaló y ahí es donde queda el temor del régimen de maduro hablar entre otras cosas este es el principal caos y el principal temor de la dictadura el presidente ruso quiere mantener con baile en una conversación abierta e indirecto para no tirarnos pullas así a distancia debemos mantener las relaciones recalcó putin la vez pasada la iniciativa de la conversación telefónica fue del presidente baile yo quiero ahora proponer al presidente baile continuar nuestras conversaciones pero con la condición de que se haga sin demora y que sea un diálogo abierto y directo sostuvo esto es lo que ahora propuso putin pero la otra vez fue baile en el que decidió que quería hablar directamente con el presidente de rusia el mandatario sostuvo que esa conversación sería interesante para el pueblo ruso para los estadounidenses y para otros países teniendo en cuenta que nosotros como las mayores potencias nucleares tenemos una responsabilidad especial para garantizar la seguridad estratégica en el planeta poco antes putin respondió con deseos de buena salud al ataque personal de su homólogo estadounidense de 78 años que ha puesto al rojo vivo las relaciones entre moscú y washington en cuanto a las declaraciones de mi colega estadounidense nosotros como él dijo nos conocemos personalmente que le contestaría la le cuestiona yo le diría tenga buena salud le deseo buena salud dijo el presidente ruso y biden tiene que cuidarse señores todos sabemos lo que le pasó al opositor ruso que primero supuestamente se enfermó por un envenenamiento y esto ayudó luego para su encarcelación y ahora putin le está deseando buena salud a biden biden debe de cuidarse el mandatario no se reservó ningún dardo y recordó que cuando él era niño en las discusiones en el patio se solía decir el que lo dice lo es en alusión al peligro que tiene el uso de determinados calificativos en este caso el de dar de baja o asesino quiere decir que putin está diciendo que biden y es quien lo es comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo